Asesino, 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 asesino. Washington, este día, enero 6, los mexicanos de varias partes de Estados Unidos nos estamos manifestando en frente de la Casa Blanca, en la visita de Enrique Peña Nieto, quien viene a recibir órdenes para seguir masacrando el país. Vean, escuchen el reclamo de nuestro pueblo. En nuestro pueblo sufrido, pueblo mexicano. Asesino, 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 asesino. ¡Viva, viva, viva, viva! 26, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 41. ¡Fuera Peña!